Para los salvados, si estáis a tiempo. Salvate tú, no habrá sitio en la balsa. Haré como si fuera un accidente. Los días que me queden, repasaré tus cartas. Salvate tú, que ya se ven gaviotas. No puede estar tan lejos la pelea. Y cuídate la vida, y cómprate esa ropa. Salvate tú, y cuenta nuestra historia. Salvate tú, te llegarán botellas. Escritas con la sal de la victoria. Y olvidarás la pena posada en otras bocas. Dime que sí, que no mirar tu cara. No es una vida entera, que cuando veas la playa, olvidarás mi ausencia. Salvate, que me fui con el viento, para soplar tu bello. Sonríeme sin cerrar, y me verás riendo, cada luna nueva. Un sal de la victoria, y me voy a olvidar. Salvate. Salvate. Cuenta nuestra historia. Salvate. 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 Gracias.